¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a dejar el tutorial a este maquillaje que como pueden ver está inspirado en una de mis caricaturas favoritas que es La Sirenita. Recuerdo que cuando era niña me sabía todos los diálogos y las canciones de La Sirenita y me pasaba repitiéndolos todo el día hasta que fastidiaba a mi mamá y yo creo que ya estaba así de que ya ¡cállate! Así que bueno, inspirándome en los colores de Ariel hice este maquillaje. Como pueden ver tengo verde arriba, en la parte de abajo tengo morado y la profundidad la hice con un poquito de café. Y ustedes se preguntarán ¿y dónde quedó lo rojo de su cabello? ¿Cómo fue que incorporaste eso en el maquillaje? Muy sencillo, como todavía sigo bastante enferma, lo rojo son mis ojos. Como pueden ver todavía están un poquitito irritados, pero bueno, ya hablando en serio, esa es una de las razones por las cuales me alejé totalmente de poner cualquier detalle rojo cerca de mis ojos porque no creo que se hubiera visto del todo bien. Pero bueno, sin más preámbulo vamos a ver cómo se hace este maquillaje. Voy a comenzar con primer y este Stay Flawless de Benefit que como pueden ver ya me lo acabé y la estoy rascando y sacando hasta el más mínimo pedacito porque la verdad me encanta. Después voy a estar aplicando esta base de Neutrogena y voy a estar utilizando esta brocha de Sigma para aplicarlo. Ahora, lo que no se haya cubierto con la base, obviamente lo tengo que tapar, en este caso mis ojeras y estoy utilizando aquí este corrector de Maybelline de la línea Fit Me y lo estoy también difuminando con esta sombra que también es de Sigma. Como les he dicho antes, todos los productos en crema tienen que ser fijados, así que aquí estoy aplicando este polvo translúcido invisible de MAC, nada más en los puntos que quiero fijar. Y de aquí voy a aplicar bronceador y wow, chéquense todo el bronceador que me eché. Creo que se me pasó la mano, pero no hay problema. Bueno, regreso a la Beauty Blender y difumino un poquito para que no sean tan notorias esas marcas. De aquí a dar un poco de color a mis mejillas con este rubor rosita de NYX Cosmetics. Primer en los ojos, este es Too Faced Shadow Insurance para que mi maquillaje me dure todo, todo, todo el día hasta que yo lo quite en la noche. Y es hora de ajustar la cámara y vamos a comenzar con las sombras. Estas con las cuales voy a iniciar son de MAC y tomando Soft Brown lo voy a aplicar en la cuenca para hacer, hagan de cuenta que una transición más suave entre un color y otro. Después voy a tomar este color café oscuro, Embark, y lo voy a aplicar en la V externa del ojo creando una profundidad aún mayor. Con la brocha que apliqué Soft Brown, pero sin poner más producto, voy a difuminar estas dos sombras para que tengan una transición muchísimo más suave y es hora de pasar a los colores de la sirenita. Y voy a estar utilizando estas sombras de la marca Colourpop que la verdad me encanta. Tomando este color verde que no, 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 la pigmentación es excelente. Bueno, esto lo voy a aplicar en lo que es la almendra del ojo, pero lo estoy aplicando con mis dedos porque estos productos por alguna razón se aplican mejor con los dedos, con la brocha. La pigmentación se pierde un poquitito, pero bueno, esto no es problema. Después voy a tomar Sugar que es un color verdoso, plateadito, la verdad me encanta, me encanta esta sombra y esta me va a ayudar para dar luz en el lagrimal y para hacer la transición hacia la sombra que es más verde. Con la brocha con la cual apliqué el café más oscuro voy a tratar de difuminar estas dos sombras para que no se vea tan marcado la línea entre la sombra café y la verde. Ahora, voy a tomar esta sombra morada también de la misma marca y la voy a aplicar con una brocha mojada. Ahora, aquí yo usé un producto de MAC, pero si ustedes no tienen exactamente este mismo producto líquido, pueden usar gotitas para los ojos y va a ser más o menos lo mismo. Bueno, de aquí voy a pasar a delinear los ojos y adentro, la parte de abajo voy a estar utilizando Perversion de Urban Decay y también lo voy a estar llevando en la parte de arriba. Pero para delinear la línea de las pestañas voy a estar utilizando un delineador en gel, este en particular es de MAC, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan. Para dar oportunidad de que el delineador se seque y no lo bata para ningún lado, ustedes saben que me tengo que enchinar las pestañas, voy a pasar a arreglarme las cejas. Y en lo que hago esto, el delineador ya debe de estar seco, entonces sí puedo enchinar mis pestañas perfectamente y de aquí voy a aplicar pestañas postizas. Para este maquillaje sí las recomiendo ampliamente porque como es bastante dramático, bueno, la pestaña tiene que ir en conjunto con esto. Regresando a las sombras, aquí se me olvidó por completo dar algo de luz, así que con una sombra blanca mate voy a estar haciendo exactamente eso. Como tengo mucho color en los ojos, los labios quiero mantenerlos neutros, así que voy a estar utilizando productos para los labios que den un poquito de color, sí, a lo mejor en tonos corales, naturales, duraznitos. Y bueno, una vez terminado con esto se me olvidó que no me había aplicado rímel en las pestañas, así que me voy a regresar al maquillaje de ojos para aplicarme una capa de rímel arriba y abajo. Y listo, nuestro maquillaje ha quedado terminado. Y bueno chicos, pues este es el look terminado, espero que les haya gustado. Como pueden ver es un look muy colorido, pero ustedes lo pueden ajustar con los colores que ustedes les gusten y con los que se sientan cómodos. Como pueden ver, todo lo que fue profundidad lo hice con sombras neutras en café. Entonces los colores que puse en el párpado y en la parte de abajo, ustedes los pueden cambiar por los colores que ustedes quieran. No se les olvide que en este canal subo videos sin falta todos los martes y los viernes a las 3 de la tarde hora del centro. Si ustedes no me siguen aún, les voy a dejar todas mis redes sociales por aquí y los links van a estar también en la caja de información abajo. Aquí les voy a dejar mi video pasado por si es que se lo perdieron. Pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme a donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente tutorial. Bye.